Hay una luz Hay una luz dentro de ti Adonde están los sueños que van a venir Para volver a despertar No te olvides nunca Dejes de soñar Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Hay una luz Que no se ve Brilla verde adentro desde la niñez Hay una luz en algún lugar Allí donde los sueños se hacen realidad Más allá del sol Más allá del mar Más allá del tiempo Sé que hay un lugar Donde quiero ir Donde quiero estar Hoy la fantasía Hoy la fantasía Se hace realidad Más allá del sol Más allá del mar Más allá del tiempo Sé que hay un lugar Donde quiero ir Donde quiero estar Donde quiero ir Donde quiero estar Hoy la fantasía Hoy la fantasía Se hace realidad Donde quiero ir Donde quiero ir